Estamos pues en el momento indicado para iniciar la recuperación y la fuerza de nuestra identidad que nos ayudará no solo a nosotros, sino a todo el planeta. Tenemos que resistir, no importa lo que pase, tenemos que sobrevivir hasta morir. Ese es mi mensaje, con estos sonidos te mando a otros pasajes, hemos pasado por muchos desastres, pero eso no importa. Es mejor que te levantes, porque vamos a sonar en todas las partes, desde el martes hasta el otro martes. Esto es algo para que tu mente descanse y tu estabilidad avance, mis palabras y un buen sonido es un masacre. Soy pertenencia de la calle, que me halle quien me halle, no tengo por qué esconderme. Estoy listo para lo que sea, menos para dejarme. Puedes matarme, pero no vas a pararme, soy incomparable. Incomparable, incomparable. No, 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 no. That's abortions for the nation, cause we're running out of time, man. I'm running out of patience, I slew all of the agents, cause even what they said wasn't true. Don't do this, can't do that, don't eat that fucking fruit, cause we've been commanded to. And those commands is what we must do. Please, please, this is the land of the lazy. Instead of being cool and unique, we latch on to the next big thing. No clones, we all need to bring ourselves and us the selves of somebody else. One person on a pedestal while the masses fawn and drool is not hype. America the fool spreading ignorance in schools. I'd rather hang with freaks and ghouls, cause I am one. Death to the wicked, my anthem, and y'all just want to hand them the keys. The few own everything and we sing their praises. Missing the devil's mark that's carved upon their faces. But y'all just want the glitz and the glamour, can't you see? We're all gonna get cancer one day. But your survival rate depends highly on how much you pay. Let's look at all of the ancients, cause even what they said wasn't true. Let's look at all of the ancients, cause even what they said wasn't true. Estamos pues en el momento indicado para iniciar la recuperación y la fuerza de nuestra identidad que nos ayudará no solo a nosotros sino a todo el planeta. Nos vemos en el momento 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 Gracias por ver el video.